La última ponencia del día, contamos con una compañera del otro lado del charco, como se dice, Aide Orea Magaña, es licenciada en restauración de bienes muebles por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, con estudios de maestría en Historia de la Arquitectura y de Especialización en Conservación de Pintura Mural y Edificios Históricos por el ICRON en Roma, profesora del Seminario Taller de Conservación de Obra Mural y del Seminario Taller de Conservación Arqueológica en la misma escuela, desde el año 1986 al año 2003. Ha coordinado diversos proyectos de conservación de pintura mural, relieves en piedra, estucos y arquitectura de tierra en Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Yucatán. Ha desarrollado también otros proyectos y asesorías en Estados Unidos, Bélice, Ecuador, Perú, Guatemala. Ha trabajado para la Getty Conservation Institute y para el ICRON y para el World Monuments Fund. Actualmente se encuentra a cargo de la sección de conservación del centro de Lina en Chiapas. Pues con este maravilloso currículum te doy paso, Heidi, que nos muestres tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir esta pantalla. Pues yo voy a hablar un poco de una historia de la conservación en México, de los criterios, cómo han ido cambiando y cómo ha ido evolucionando la conservación en nuestro país. Es un trabajo muy reciente comparado con Europa, por supuesto. Entonces, inicio porque sé que ya estamos en tiempos muy cortos. Y bueno, sí quisiera mencionar que nosotros empezamos con enseñanzas básicas y asumiendo muchas veces un seguimiento ciego o poco analítico de recetas, recetas de conservación venidas de las escuelas, sobre todo europeas, como la italiana y la belga, que fueron las que más influyeron al inicio en la conservación en México, el Instituto Centrale del Restauro del IRPA. Y a la comprensión de los materiales y procesos de alteración, conociendo nuestras técnicas, contextos y climas, para llegar a entender que cada intervención de conservación era un proceso único y repetible, en el que teníamos que hacernos preguntas, porque de un mundo que era Europa y el tipo de materiales que acabamos de ver, de la complejidad de los materiales que acabamos de ver y de otra historia pictórica y técnica, pasamos a este mundo, ¿no? Un mundo donde hay climas muy diversos, pintura mural inmersa en climas tropicales, en contextos áridos, estoy hablando de la pintura prehispánica, y que lo que funcionaba en el viejo mundo no siempre podía ser aplicable al nuevo, sobre todo en los contextos arqueológicos sujetos a climas muy diversos, de los europeos como las de los tropicales. Las enseñanzas de Europa se adaptaron mejor a la pintura mural virreinal, a la conservación de la pintura mural virreinal o colonial, como le llamamos acá, ya que comparten con este mundo una tradición pictórica semejante, y se encuentran la mayoría en edificios que aún están en pie. Algunos ejemplos de esta pintura mural, colonial o virreinal, como le llamamos en nuestro país, que sin embargo, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, esta pintura en la Colma, y ya incorporaban todavía tecnologías de la época prehispánica como las mayas, un pigmento extraordinario del que platicaré muy brevemente. Este es el otro tipo de, otros ejemplos de pintura mural virreinal, que venían, adaptaban las estampas, y tenían fines básicamente de catequización. Otros ejemplos ya en el estado donde yo trabajo, que es Chiapas, actualmente, de pintura mural, hasta llegar a ejemplos. Más ejemplos de la arquitectura y de la pintura mural, que es relativamente sencilla comparada con la europea. Y bueno, de todos modos, los restauradores de pintura mural también nos enfrentamos a un mundo donde había técnicas totalmente distintas, como fueron las de la escuela muralística, el movimiento muralístico mexicano, donde los pintores incorporaron cosas totalmente distintas, como las piroxilinas, los acrílicos, las vinílicas. Entonces, algunos ejemplos, esta pintura mural, Diego Orozco Rivera, que son famosos y conocidos a nivel internacional, y toda esta escuela pintura mural mexicana moderna nos lleva a un mundo totalmente distinto, un enfrentamiento totalmente distinto para cualquier restaurador. Bueno, ¿qué cambió a lo largo del tiempo? Porque estamos hablando de criterios y cómo se fueron modificando. Entonces, tuvimos que empezar por comprender nuestras propias técnicas pictóricas, las estratigrafías, los materiales constitutivos, los procesos de alteración, que son distintos, y la interacción de los materiales con su medio ambiente. Hablamos, por ejemplo, de tecnologías absolutamente distintas, el uso de la grana cochinilla para la pintura mural, por ejemplo, que se extrae de un insecto, de una paleta en el mundo perispánico distinta. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la pintura mural teotihuacana y los análisis que se han ido realizando. El azul maya, les platicaba, que es un color que se empezó a usar desde la época prehispánica, todavía se usó en la época de contacto y desapareció el conocimiento de su tecnología, un color extraordinario, muy estable, únicamente. Y bueno, empezar a conocer nuestros materiales, aquí Javier Vázquez es uno de los químicos más importantes para nuestro país, el conocimiento de todas las técnicas pictóricas a través de la estratigrafía, y se establecen una serie de criterios que no necesariamente se basaron en discusiones de grupos de trabajo, sino que establecieron algunos de los restauradores más importantes en el país. Entonces, por ejemplo, en la pintura mural prehispánica se establece que el resane siempre debe estar a un nivel inferior, se prohíbe totalmente la reintegración de color, porque se habla de que no hay forma de que sepamos cómo estaba pintado algo antes, y ya estos criterios van cambiando desde los años 90, cuando ya empezamos a hablar de compatibilidad química y de retratabilidad. Entonces, los criterios aplicados para la conservación de la pintura mural también se aplican para los relieves de cala y arena, con o sin politomía. Aquí, por ejemplo, la pintura mural de Bonampak, o relieves de cala y arena en Palenque, una gran complicidad en su composición. Relieves, por ejemplo, ya en la época virreinal, estamos hablando de la fachada, una de las fachadas de los templos de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. Y en la pintura virreinal, en cambio, se maneja que el resane se puede hacer al mismo nivel de la pintura original, se justifica la reintegración, obviamente, cuando hay documentación sobre las zonas perdidas, donde ya hay pérdidas, perdón, y retomamos lo mismo, compatibilidad y retratabilidad posteriormente. Voy a hablar un poco de los procesos que realizamos muy rápidamente para explicar cómo han cambiado los criterios de intervención. Hablaríamos de limpieza, fijado, unión de escamas, consolidación, tratamiento de sales solubles, transformación química para hacerlas más estables, resane, relleno de oquedades y reintegración de colores. Entonces, en la limpieza, la limpieza mecánica era el tema, básicamente, lo que más se manejó en los primeros momentos para pasar a las limpiezas químicas con agua a presión, incluso algún hidrojet fino, vapores de agua, solventes, que normalmente se aplicaban en directo, sin el uso de geles, sin la intermediación de geles, algo que fue cambiando, obviamente. La limpieza de sales solubles con herramientas manuales o mecánicas, mototool, hasta trabajar ahora con piezas de alta, que son mucho más finas, y posteriormente ya incorporar los geles y las papetas en todo ese trabajo. Aquí influyó mucho, no solo la escuela italiana, sino también la escuela norteamericana, con Wolvers, que vino a dar una serie de cursos a México. Y aquí, por ejemplo, muestro algunos ejemplos de limpieza, una pintura sencilla como quitar polvo, empezar a trabajar con geles sobre zonas de microorganismos carbonatados, el uso del vapor para hacer una limpieza de microorganismos, las piezas de alta para hacer microabrasión en zonas con sales, el uso de geles, empezamos ya aquí a incorporar todo el uso de geles, ya habiendo primero analizado toda la estratigrafía, comprendiendo los procesos de alteración, es el caso de Bonampak, por ejemplo, donde he estado a cargo de la conservación, y tenemos capas de carbonato sumamente gruesas sobre la pintura mural, que tienen que tratarse de diferentes formas, intervenciones previas con paraloid, como uno de los materiales a los que más se recurrió para ser fijado de capa fotórica, y la aplicación de los geles combinándolo con métodos mecánicos, métodos químicos, mecánicos, métodos mecánicos exclusivamente, en diferentes zonas, limpieza con solventes, la pintura mural ya virreinal, y la primera aproximación de los microorganismos que fue realmente agresiva, esta imagen de estos hombres con sus armas, realmente era matar todo lo que hubiera, sin entender un poco los procesos de cómo estos microorganismos estaban actuando sobre los materiales, pasamos a una aproximación totalmente distinta, en la que obviamente lo importante es erradicar las fuentes de edad, para evitar sobre todo lo que más tenemos son algas, y se emplean ya otros materiales como el alcohol etílico, que ya se ha relacionado, agua oxigenada, para aclarar la clorofila que mancha muchas de estas superficies, bueno, un poco en tono de burla esta imagen de una aproximación mucho más dulce sobre el tema de la eliminación de microorganismos y de la limpieza. Aquí, por ejemplo, en Palenque tenemos estas zonas con manchas negras que son algas básicamente muertas, ¿por qué? Porque las cubiertas de los edificios no se habían tratado y había escorrientes de agua, y una transformación, un cambio en los trabajos donde tenemos que trabajar obviamente con arquitectos y arqueólogos en la restauración de las cubiertas de los edificios, este trabajo ya lo hacemos de manera conjunta, la determinación de los porteros que se van a aplicar sobre las cubiertas, hasta lograr una impermeabilización total de los edificios tefánicos del trabajo que estamos haciendo en Palenque y llegar a un edificio sano para poder entonces trabajar la pintura mural y los recubrimientos, los mascarones, estufo, en fin. Aquí ya un edificio trabajado, la cubierta limpia, la reposición de cornizas, y como podemos ver que estas decoraciones con relieves de cal arena que también tienen policromía, se encuentran sanos y limpios sin la necesidad de ningún biocida, simplemente controlando las situaciones, incluso en climas tropicales. Bueno, pasamos al tema del fijado de la capa pictórica, se ha utilizado desde los primeros tiempos el agua de cal, que sí es muy efectiva en el caso de fresco o fresco seco, pero en temples y óleos no resultaba y por tanto se importó mucho esta aplicación del uso del paraloid, del primal, que se utilizó mucho sobre todo en los contextos coloniales donde ya tenemos un tipo de técnicas pictóricas. En el fijado y la consolidación de estama se utilizaron diversos tipos de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos. Entre los orgánicos se usa el derivado de la leche y la caseína, que es una técnica que yo defiendo incluso en el clima tropical. Hay restauradores en México que creo que por diferencias de cómo se ha utilizado la descartan, pero me parecieron los materiales más estables químicamente. En otro momento se utilizaron colas animales, colas de pescado y colas de conejo que prácticamente ya no se emplean y gomas naturales y sus derivados, que ha sido una investigación muy de los países latinoamericanos como en el que incorporamos el uso de gomas y babas en la parte. Entre los inorgánicos está el agua de cal, las lechadas de cal, el caseinato de calcio que es un producto complejo que tiene una parte orgánica e inorgánica. Más recientemente también a partir de la visita de Piero Baglioni a México se incorpora el uso de las nanopartículas de hidróxido de calcio, algunos silicatos alcalinos se experimentaron y el hidróxido y formateo de bario que son compuestos que también se han empleado en México e incluso el ácido en cuanto a las resinas sintéticas se han utilizado de múltiples tipos esto fue sobre todo en los años 80 con esta herencia digamos italiana del uso de las resinas sintéticas acetatos de polivinilo para adherir alcohol polivinílico cianofrilatos metafrilatos que son materiales que cada vez se han ido más utilizando con menor frecuencia prácticamente no se emplean actualmente y bueno obviamente el paraloid y el primal que ya habíamos mencionado que se han usado de manera extensiva en nuestro país y que poco a poco se han ido restringiendo su uso sobre todo por la y muchas veces en el caso del paraloid todos lo sabemos forma el hacer reticulares y resulta muy difícil retirarlo sin embargo en ciertos casos sigue siendo ha seguido siendo un material empleado para el fijado de pigmentos sueltos ya en proporciones muy muy bajas las tendencias recientes van hacia los materiales de origen orgánico buscan una agilidad química con la técnica pintura original la mayoría de la pintura mural en nuestro país son temples no son no predominan los frescos pero los temples o técnicas mixtas y se ha incorporado se están probando las gomas de pescado o arábica muy suaves derivados celulógicos como metocel y también recientemente el funori todo esto yo lo considero que está en una fase experimental se han realizado varias tesis de licenciatura al respecto buscando su uso como fijativo de pintura mural de pigmentos sueltos también la goma y la baba de nopal y el southlick es un derivado de una goma de las olquinas de lo que más se ha trabajado como comento es la goma y la baba de nopal que son distintas la goma se ha utilizado la goma es un material que el nopal genera como una forma de cicatrizar heridas por los insectos y la baba se extrae de la penca del nopal entonces se ha utilizado sobre todo como fijativo y consolidante y es un material que tradicionalmente se entra en México como aditivo de los morteros de ahí que se retome su uso para la conservación es una técnica local mexicana aquí podemos ver el ejemplo de la goma y la baba que son muy distintas y que se utilizan de manera distinta también también ha salido ha habido muchos estudios recientes sobre estos materiales en la conservación de la pinta y en el sureste de México en la zona acá donde yo estoy trabajando en Yucatán y Tenerro Chiapas se conoce la tradición del uso de aditivos para los morteros que hacen que el fraguado sea más lento la formación de carbonato de calcio sea más ordenada y es una tradición local que se está retratando de retomar se ha empleado como aditivo para morteros para resane y se estaba experimentando en su uso como fijativo de carbonato pero esto apenas es una fase en proceso aquí está el árbol del chacá del chucum son los árboles tradicionales de la selva de la selva alta perenipolia y en la unión de escamas o fragmentos sueltos se ha utilizado la cola de caseína tal como la conocen en Europa las lechadas de cal y en otro momento se utilizaron muchísimo los adhesivos sintéticos como los acentos de polivinilo móbul y etc actualmente digamos que damos preferencia a las lechadas de cal a la agua de cal en todo caso a los materiales inorgánicos y obviamente para adherir fragmentos pues la pasta de cal es idónea y en la consolidación de material desgregado que va desde los soluciones hasta la capa pictórica en el primer momento se llegaron a emplear incluso ceras de abejas y barrices y después se utilizó el paralogos y el primal de nuevo y actualmente obviamente se le da preferencia a los materiales inorgánicos para consolidar los aplanados aguas y lechas de cal nanopartículas hidróxido formato de bario y silicatos aquí las caleras que todo en general todo restaurador se precie de ser los en México tiene una en su obra una buena calera para almacenar la cal y utilizarla con suficiente tiempo de hidratación y la transformación de los materiales otro proceso que se ha realizado en México es la transformación de materiales solubles e inestables químicamente a materiales estables sobre todo en la zona de acá del sureste tenemos mucha decoración sobre piedra en zonas donde las piedras tienen muchísimas sales como sulfatos nitratos y se han utilizado se han hecho pruebas con el hidróxido de bario un derivado que se empezó a generar acá a través de una geóloga el formiato de bario y también con ácido fluorídico y relleno de oquedades es interesante cómo fue cambiando en primer momento se empezaron a utilizar las mezclas de cala aérea con casilato de calcio después con primal y encontramos en algún momento una serie de insisto en esta fase donde todavía no se entendía muy bien cómo funcionaban los materiales mezclas de primal mogul y muchos materiales con la cal en las que discutiendo qué estaba pasando ahí porque se estaban haciendo esas mezclas y digamos en una evaluación más profunda consideramos que quizás estaban utilizando cales de mala calidad cal de saco cal sin hidratar y que no tenían la suficiente pureza a las que se estaban añadiendo adhesivos para mejorar sus propiedades de adherencia actualmente se han descartado ya todos estos materiales y se utiliza básicamente cala aérea con arenas o áridos no reactivos morteros de cala aérea con arenas solánicas y morteros de cala aérea con áridos este no reactivos y aditivos que reaccionan para producir CO2 o propiciar el fraguado en ausencia de este de este gas y también estamos usando ya las cales hidráulicas que en México no existían hasta hace unos 5 años las cales hidráulicas empezaron a producirse porque no hay en la naturaleza de las cales de acá sino que se empiezan a producir de manera artificial para la inyección en el resane pastas de cala aérea y arenas locales también como mencionaba igual en la inyección en algún momento se utilizaron aditivos con móvil y animal que ya han sido descartados ahorita ya usamos cales aéreas con arenas solánicas o cales hidráulicas aquí algunos ejemplos de resane en el mundo prehispánico y en el mundo colonial resane a nivel ya en el mundo prehispánico hemos cambiado este criterio el resane se hace a nivel los criterios han cambiado también aquí se ha abierto la discusión de por qué a bajo nivel y por qué al mismo nivel aquí un ejemplo de en este caso estos son rostros en Bonampak que en su momento fueron dañados a propósito se le llama en arqueología matar a la figura o a la pieza y en este caso como es una agresión previa que no sabemos en qué momento se hizo y se deja a bajo nivel la intervención y la reintegración pues ha pasado de utilizar diversos materiales los acrílicos dependiendo de la técnica incluso colores al barniz las acuarelas y los sistemas operativos más comunes son el rígatino al cero cero o en Europa creo que le llaman de otra forma de que no se pueda apreciar realmente la zona reintegrada y esto requiere una gran documentación y la pascorte y aquí en Bonampak aplicando básicamente buscamos que siempre la reintegración sea reversible en este caso estamos trabajando con acuarelas otro ejemplo en Bonampak un ejemplo de trabajo donde teníamos un resane aplicado en un tono que ni siquiera coincidía de una intervención previa se decidió quitar este color se dejó el resane claro había líneas en el trabajo de limpieza pudimos observar que había una serie de líneas una especie de sinopia aunque esto no es un fresco que podían que estaban realizadas en la técnica original se empezó a manejar un poco cómo podían haber estado colocados las rodillas de estos personajes que están sentados y aquí podemos ver una foto de cómo estas líneas están basadas en líneas originales que se encontraron en la técnica pictórica y se marcaron más o menos los volúmenes que podían haber estado en estas figuras y al final tenemos esta propuesta de reintegración todo esto es con acuarela por lo tanto simplemente con un poco de agua se puede retirar fácilmente y bueno ha sido una de las integraciones de color más recientes que hemos realizado en las que cuestionamos los principios de por qué en el mundo prehispánico no se puede insinuar siquiera una forma cuando tenemos más o menos herramientas para realizarlo y bueno siempre en tonos mucho más leves más suaves con la intención de que esto quede claro que es una reintegración y bueno otro tipo de reintegración en la pintura mural colonial con puntillismo por ejemplo aquí otra otra zona de trabajo en las que se incorporan tanto dependiendo del deterioro la reintegración por digatino y pues nada más para terminar agradecer su atención la invitación a este evento y bueno yo quería hacer un pequeño homenaje al profesor Sergio Montero que por desgracia falleció este año y que fue uno de los pilares de la conservación de la pintura mural en México muchas gracias muchas gracias Aidee Aidee perdona Aidee 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 y quisiera sí que no no sabía si pronuncia bien tu nombre quisiera darte las gracias de verdad por el esfuerzo que ha realizado sabemos la diferencia horaria que existe entre España y México y me ha parecido ver que estás desde el principio del inicio del curso o sea te mereces un premio gracias y ahora sí que estoy toda desvelada pues sí la verdad es que es un gran esfuerzo y agradecerte mucho tu exposición o sea nos viene muy bien lo que has planteado ver esa evolución de criterios que ha sucedido en México también aquí pero nos parece súper interesante ver cómo ha ocurrido allí cómo esa influencia europea realmente no se adaptaba a los materiales digamos prehispánicos y me encanta esa vuelta a los tratamientos digamos a los materiales tradicionales que es fundamental y me encantan los estudios que estáis haciendo sobre los mucilagos vegetales como los nopales esperamos poder ver cómo cómo funcionan y ojalá que que funcionen bien y podamos utilizar ese tipo de de materiales para la para la restauración muy interesante muchas gracias muchas gracias gracias